Esta mañana de paseo, con la gente me encontré En el cielo y en el cartero, el estudiante y la mujer Me encuentras y me estarás, también reconozcí Mucha gente canta, ni siquiera nadie Viva la gente, hay donde quiera que vas Viva la gente, es lo que nos gusta más Con más gente a favor de gente, en cada pueblo y nación Habría menos gente difícil, y más gente con corazón Viva la gente, hay donde quiera que vas Viva la gente, es lo que nos gusta más Viva la gente, hay donde quiera que vas